Si ya habías visto un video en el que hablan del rap de las manos en el ano, quédate, este es bastante diferente, ya que esto es el rap de las manos en el ano en 3 minutos o más. Llega el verano y yo me paso la mano, llega el verano y las manos en el ano. Me levanté en la mañana a ver Memes y me encontré con una decena de videos con esta canción, así que me puse a investigar y después de una ardua investigación de 15 minutos, esto es lo que encontré. Se subió a YouTube el 15 de marzo de 2019 por un canal llamado 3MusicPlayersLive, en este canal hay solamente dos videos, el de las manos en el ano y la versión remix de las manos en el ano. Y ya cuentan con más de 5100 suscriptores y van a seguir subiendo un chingo. Son unos niños aparentemente de Argentina según mis deducciones, no estoy seguro porque hay poca información en su canal sobre ello, solamente sabemos que se llaman Seba, Vicente y Rodrigo. Estos 3 niños hicieron la letra, le buscaron ritmo, grabaron la canción y grabaron un video, les calculo unos 12 años. Yo a esa edad me iba a jugar San Andrés a las maquinitas con el cambio de las tortillas y mi mamá me chingaba. Se comenzó a hacer viral por la ironía, la sátira y que es bastante apto para hacer nuevos memes y videos random, se me imagina que es algo así como el video de la calocha. Uno de los youtubers que ya habló de esto es SoloPatrick, este chavo se encargaba de hacer los doblajes del Smosh, cuando aún existe el Smosh. Volviendo al tema, hay mucha gente apoyando a estos niños y con justa razón, porque es muy difícil hacer un video y más difícil volverlo viral. Hasta el canal de músicos cínicos ya le hizo un super remix bien vergas a la pergala, perga, perga, perga. Estos son algunos de los videos que encontré con esta canción que se volvió meme y algunos están bien cagados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!